Bueno, aquí nos encontramos con el entrenador del equipo y queremos preguntarle las impresiones que él ha tenido con respecto a la participación de nuestros adultos mayores. ¿Cómo ha visto usted la participación de todos estos equipos y de nuestros adultos mayores? Mire, primero que todo, la idea siempre es promover y fortalecer el deporte en la comuna. Si bien no son jóvenes, son adultos mayores, estamos muy contentos de que ellos ya participando, que vuelvan a ser niños más que pagados. Muy contentos, muy contentos. Que vuelvan a disfrutar. Sí, que vuelvan a disfrutar como niños. Ya, y que tengan una adultez activa, participativa y fomenten el buen vivir. Sí, fomentando el buen vivir y también con el deporte, haciendo actividad física, ellos previenen algún tipo de enfermedades. Y así como usted ha visto durante toda la jornada de la tarde, pura alegría, pura buena onda y eso es lo que nosotros queremos fortalecer aquí en la comuna y como siempre invitar a las otras comunas de la provincia de Curicó. O sea, fomentar la participación de todos nuestros adultos mayores. Exactamente, exactamente. Ya, muchas gracias por su tiempo y por participar en este evento tan hermoso y tan positivo que es para nuestros adultos mayores. No se preocupen, yo estoy muy contento y muy agradecido de compartir mi vida, mi tiempo con personas como ellos, con todos estos adultos mayores muy lindos. Así que, muy agradecido y un saludo a todos los que me conocen y especialmente a Lontué, a Molina y a los chiquillos que fuimos con Rumbo a Islandia el año 2019. Mis saludos. Ya, muchas gracias. Que estén muy bien. Esta ha sido la entrevista de Sandra Rodríguez para Lontué.